bienvenidos mis amigos a otro nuevo vídeo hoy les voy a mostrar estas rosas del desierto que son de semilla esta planta no más creció la pura vara para arriba y no he hecho ningún retoño aquí abajo aquí en su tallo no he hecho ningún retoño nada más se hizo la pura vara que se dio bien larga no más esta planta lo que le voy a hacer la voy a podar para que eche más más retoños porque si no no va a echar más retoños aquí porque ya está bien grande la vara no más para arriba ya me echó flores y todo pero no más es la pura vara para arriba no se mira bonita y necesito apodarla para que esta planta me dé más retoños y se vea más bonita como esta estaba igual sus ramas estaban bien grandes y las tenía muy caídas hacia un lado y lo que hice la podé y miren todos los retoños que lleva la planta todos estos lleva esta la podé tenía sus ramas bien grandes esta es injertada pero había crecido mucho para arriba no más y mejor la podé le corté la otra rama también y aquí lleva todos sus retoños que le van a ir saliendo a la planta en veces cuando así crece nomás la pura vara es mejor apodarlas para que echen más retoños y se mire más bonita la planta porque si no nomás se va a mirar que está la planta nomás larga para arriba y no no tiene retoños y no se va a mirar bonita y ya en veces cuando tienen flores si las flores están grandes luego se empieza a deladear su su rama y se mira mal y es mejor que la pude uno y así va a echar más retoños y es lo que hice con esta que estaba grande y se estaba deladeando cuando echaba sus flores y mejor la podé y ahorita ya todos los retoños que lleva y se va a mirar más bonita la planta con más ramas todos estos se echó los retoños y la otra también aquí los lleva todos los retoños que va a echar nuevos y así se va a mirar más bonita la planta que cuando están en veces muy largas nomás las plantas y no lucen mucho esta otra también es de semilla y estaba nomás la pura vara también que no tenía ningún retoño y lo que hice la poder también igual y ahorita ya todos los retoños que lleva la planta hay algunas plantas que echan más retoños y otras hechas menos y éstas y se llenó también lleva varias varios retoños aquí que echó la planta y ésta también es de semilla esta otra también era igual que esa nada más estaba larga la rama y no tenía ningún retoño aquí abajo y lo que hice la podé y echó 2 2 retoños y es lo que lo que digo yo que si uno la poda las plantas se echan más retoños y hay algunas plantas que echan 2 hay algunas que echan 1 y y las otras que son más fuertes, echan de a tres, de a cuatro retoños, y esta, ahí lleva otros, echó dos, ya van más desarrollados, y lleva otros más ahí al lado, y aquí tengo otra también, que también creció bastante la planta, y no, esta nomás tiene un retoño, ya me dio floración también, aquí lleva otra flor, pero estoy pensando que la voy a podar, para que eche más retoños, aquí nomás lleva uno, y esta planta también es de semilla, y lleva nomás un retoño, y si la podo de aquí, la planta lo que va a hacer, va a desarrollar más rápido el retoño este, y me va a regalar más retoños, donde la voy a cortar, y así se va a mirar más bonita la planta, porque así como está nomás bien larga hacia arriba, y no, no se mira muy bonita, y en veces cuando echa bastantes flores, luego se empieza, su rama se va hacia un lado, y es mejor que tenga más ramas, y se mire más bonita la planta, y por eso las puse en estas macetas grandes, como son de semillas, se desarrollan más, más rápido, porque tienen más tierra, y su tallo se empieza a poner grueso más rápido, así que cuando tengan una planta de semillas rosa del desierto, la pueden apodar, y se va a mirar más bonita, porque le va a dar más retoños, y se va a desarrollar más pronto, y su tallo se le va a poner más grueso, y se va a mirar más bonita, es lo que le voy a hacer estas dos, las voy a apodar, para que me den más retoños, y se mire más bonita la planta, como son de semillas, van a ser más, más rápido que se desarrolla, como esta, esta es injertada, pero como quiera echó bastante retoños, bastante retoños que echó, así que si tienen una planta de semilla, y no más crece así, bien larga para arriba no más, la pueden apodar, ya sea de donde quiera la pueden cortar, ya sea unas 3, 4 pulgadas hacia arriba, o menos, y la planta se va a hacer bonita, del tamaño que la quieran cortar, no importa, la planta va a crecer bonita para arriba, porque va a echar más retoños, así como le hice a esta, de aquí la corté, como unas 3, 3 o 4 pulgadas de aquí, del tallo de abajo, y miren los retoños que echó, no importa si uno la puede cortar más abajo, o más arriba, no importa, se pone más bonita la planta, bueno, nomás les quería mostrar estas rosas del desierto, que son de semilla, y que se pueden apodar, y se ponen más bonitas, no se les olvide suscribirse en el canal, y dejar su like, y nos vemos en un próximo vídeo.